Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gese Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestra guía, nuestro análisis sobre esta escopeta del set de armas medievales, el escudero entusiasta. Una escopeta que como ves, comparte con la anterior cicuta, ese fusil de asalto, ese subfusil que analizamos en uno de nuestros vídeos anteriores, ese diseño medieval con esa especie de escudos, ese armazón de madera con esos dorados en el gatillo y demás, que la verdad es que es una auténtica chulada, tienen un diseño a estas armas realmente único y espectacular. Vamos a hacer como siempre un breve repaso por las ventajas de este esquema, vamos a irlas desbloqueando a medida que avanza el análisis, también os vamos a dar nuestras sugerencias sobre la mejor o al menos la combinación de ventajas que más os puede interesar a la hora de subir el arma si realmente se comporta de forma excelente y que os merezca la pena, y también como hacemos siempre, lo probaremos en alguna misión. Como ves, se trata de un arma de un solo disparo, muy poderosa, que inflige mucho daño y empuja a corta distancia, así que vamos a hacer también como solemos para de cara a la infografía final, a comparativa con algún arma que podamos encontrar en el libro de colección, que sea lo más parecida posible y que en su caso incluso os pudiera servir de pista para poderlo investigar directamente por vosotros mismos en ese libro de colección. Así que si te interesa el contenido de este vídeo, quédate con nosotros, vamos allá. Pero antes de continuar, avisarte que hoy mismo ya tienes disponible para ti esta Llamas Morgasburg gratis que nos había anunciado Epic Games como regalo de Navidad, así que ya lo sabes, a partir del momento en el que estamos grabando este vídeo, quedan 14 horas y 19 minutos, a partir del momento en el que publiquemos esta guía, te quedará algo menos, pero no dejes de entrar a lo largo del día de hoy en Fornite Salva el Mundo y reclamar este regalo. Bueno, muy bien, pues como decíamos antes, para iniciar la comparativa hemos elegido a la OSA precisamente por tratarse de una escopeta también de impacto potente. Como veis dice la descripción que inflige daño y empuje elevados con una cadencia de fuego moderada, con un corto alcance y un cargador limitado. Fijaos que ambas tienen un valor de daño parecido, 6.968 en el caso del escudero y 6.500 en el caso de la OSA. Sin embargo, parece que la supera un poquito la OSA en lo que es el daño a la cabeza. Sin embargo, la probabilidad de golpe crítico y el daño de golpe crítico son iguales, un 15% y un 50% respectivamente, mientras que la OSA gana al escudero tanto en cadencia de disparo, pero por muy poquito, el tamaño del cargador es verdad que en el caso del escudero es de uno en uno, fíjate, solamente nos cabe un cartucho, pero el alcance es el doble en el caso de la OSA, ¿de acuerdo? El tiempo de recarga es muy inferior en el caso del escudero, al fin y al cabo se trata de un arma de un solo cartucho en el cargador, 2,7 frente a 4,4 y el empuje, o mejor dicho, el impacto, es bastante superior en el caso del escudero entusiasta. Ya lo sabéis, esto es lo que nos va a servir un poco para la comparativa que reflejaremos también en la infografía al final del vídeo. Vamos ahora a pasar a ir mejorando el esquema, ir subiéndole las ventajas y lo vamos desbloqueando. Muy bien, pues ya estamos aquí en el esquema, como veis tenemos un 15% de incremento en el daño en la primera ventaja, la del nivel 5, un incremento del 20% de impacto en el nivel 10. Vamos a directamente a pasar, a evolucionar al siguiente nivel nuestro escudero entusiasta, nuestra escopeta, y en el nivel 15 vamos a desbloquear tanto elemento físico con un 32% de daño, como un incremento del 50% en la velocidad de recarga del arma, ¿vale? En el nivel 20 tenemos un incremento del 24% del daño a monstruos de la bruma y jefe, evolucionamos, y en el nivel 25, atención, tras asestar un golpe crítico, recuperas el 2,64% del daño que infliges como escudos. Esto es interesantísimo. Igual que, como vimos en el vídeo anterior, en nuestro análisis anterior relativo a la cicuta, también el escudo entusiasta tiene una ventaja nueva. Esto es nuevo, ¿no? No existía antes de las armas medievales. Una ventaja que, como estás viendo, traslada o de alguna forma va a incrementar tu escudo, o vas a recuperar escudo en función del daño que seas capaz de hacer. Es decir, a mayor daño, mayor es la cantidad de escudo que vas a recuperar. Luego, evidentemente, lo que tenemos que tratar es de construir un arma que sea capaz de lanzar críticos muy grandes. ¿Por qué? Porque los críticos, como sabes, es un daño muy, muy incrementado. Si consigues hacer un daño muy, muy incrementado, sería muy incrementado el porcentaje que vas a recuperar para tus propios escudos en un combate a corta distancia, que es lo que se supone que tienes que hacer con una escopeta. Así que esto ya nos está dando también una pista, como nos ocurría el otro día cuando analizábamos la cicuta, de hacia por dónde ir en el momento de configurar las ventajas. Como solemos hacer, ya lo sabéis, normalmente solemos dejar nuestros niveles a nivel 30, o nuestros esquemas a nivel 30 para la prueba. Vamos, eso sí, a pasar a analizar las posibles ventajas. Vamos a ver, en el primer caso tenemos un incremento de daño, pero podríamos optar por velocidad de recarga, que no está nada mal, vida útil e índice de crítico. Lógicamente, si vamos a ir por el lado de crítico, esta ya nos interesa tener aquí, recordad que tenemos la posibilidad de incrementar la probabilidad de críticos. En el segundo, segunda ventaja, ese 20% de impacto podríamos cambiarlo por daño crítico, que nos muere muy bien, 10% de daño y velocidad de recarga. Así que de momento, esta probablemente nos interesaría ir a daño crítico. Evidentemente, el elemento va a ser el que tú necesites. Si quieres un elemento que sea capaz de lidiar con todo tipo de elementales, beta de energía, si estás construyéndote un set de armas que sea específico en distintos tipos de daño, pues ya eliges fuego, naturaleza, agua, el que tú quieras. La cuarta ventaja, velocidad de recarga. Fíjate, daño crítico, daño e impacto. Fíjate, aquí podríamos incrementar también los críticos, igual que con la segunda ventaja. Tendríamos daño crítico y aquí también daño crítico. Bien, la quinta ventaja, tendríamos a su vez daño, índice de crítico y daño crítico también. Esto es muy interesante porque podríamos realizar una construcción de tres ventajas orientadas a daño crítico. La quinta daño crítico, la cuarta daño crítico y también la segunda daño crítico con un incremento de probabilidad de crítico. Aquí lo veis en la primera ventaja. Así que esa podría ser probablemente una gran construcción que luego resumiremos y que adaptaremos para que os quede en esa infografía que vamos a juntar, como siempre, en el análisis al final del vídeo. Pero puede ser muy interesante porque cada vez que obtengamos un golpe crítico, vamos a recuperar, como decíamos antes, en escudos, todo ese daño, ¿de acuerdo? El 2,64% del daño que inflijamos. Si somos capaces de tener muchos críticos con un altísimo daño crítico, puede ser brutal la recarga de nuestros escudos. Así que, ya lo sabéis, esta podría ser perfectamente una muy buena combinación. Muy bien, la verdad es que parece muy interesante esta nueva ventaja y como la única forma de probarla en el campo de batalla va a ser precisamente poder obtener algún golpe crítico para ver esa recarga de escudos, hemos decidido comprarnos algunos ventajistas en la tienda y vamos a hacer precisamente esta modificación para poder conseguir algún crítico que otro, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, vamos a cambiar primero la primera ventaja a índice de crítico. Ahí la tenemos. Vamos a cambiar la segunda ventaja a daño crítico. Aquí está. Y vamos a subir un poquito, si es posible, alguna de estas para conseguir un poquito más de fuerza en este esquema. Por ejemplo, vamos a subirlo hasta aquí, este 90% de daño crítico. Vamos a incrementar también un poquito la probabilidad de obtención de críticos. Como veis, se nos quedan un 36,5% en la probabilidad de golpe crítico y un 140% en el daño de golpe crítico. Vamos a cambiar a su vez esta otra ventaja, la ventaja número 4 también por un incremento del daño crítico. Ya tenemos un 230% y la última ventaja también otro incremento del 90% del daño crítico. Fijaos la barbaridad. A niveles azules de ventajas, un 320% de daño de golpe crítico. Así que, si os parece bien, vamos a configurar el escuadrón para la prueba para sacar todo el partido posible a este escudero entusiasta y continuamos. Continuamos. Respecto al escuadrón, como veis, hemos elegido a nuestro velociraptor asaltante. Este personaje para nosotros ya es un clásico, un favorito para el uso de escopetas que tiene algunas ventajas muy interesantes. Como veis, por una parte, dispone de cartuchos potenciados, incrementando el daño de todas las escopetas en un 24%. Además de tener supervivencia para ir ganando vida a medida que vamos acabando con enemigos. Tenemos también... me encanta recargar. Recargar el arma equipada aumenta la velocidad de carga un 30% durante 3 segundos, algo que nos interesa mucho, sobre todo cuando tenemos que salir de alguna situación comprometida. Recargamos y nos vamos. El estallido crítico fundamental. Aumentamos el daño de los golpes críticos en las escopetas nada menos que en un 70%. ¿De acuerdo? Como veis, además, es un personaje al que le va a contar muchísimo ese cambio que ha habido recientemente, como sabéis, de la antigua resistencia al daño por la armadura. Ahora tenemos un personaje con una armadura de 160, armadura que se reduce en 40 puntos con cada golpe que recibe el soldado y obtenemos 40 de armadura cada 10 segundos, hasta un máximo de 160 armadura. Porque algunos de vosotros nos lo preguntáis cuando veis un vídeo en el que utilizamos al velociraptor. En general, cualquier logica ante cualquier soldado de la clase asaltante, que de vez en cuando veis como unas flechitas amarillas y un sonido, que precisamente es ese escudo, ese salido con antibalas que se va recargando, ¿vale? A medida que vas utilizándolo en el mapa. ¿Qué vamos a utilizar en el hueco de apoyo? Pues nada menos que a otro soldado de la clase asaltante. ¿Por qué? Porque con esto vamos a incrementar el índice de crítico con escopetas nada menos que en 18. Y vamos a utilizar un espada chinquen, que tiene algo muy simpático. Fijaos que el velociraptor tiene onda de choque como primera habilidad activa. Cada vez que utilicemos onda de choque vamos a incrementar la velocidad de movimiento un 35% ante 4 segundos, y esto es algo que nos viene muy bien también para jugar con un soldado a corta distancia con escopeta, ¿vale? Antes de que nos lo comentéis en los comentarios del vídeo, siempre explicamos lo mismo. Nosotros tenemos como política, como filosofía, probar siempre las armas con personajes que son capaces de extraer todo el potencial posible a esas armas. Así que ya lo sabéis, así es como son nuestras guías. Y con esto vamos a ir directamente a probar el arma al campo de batalla. Muy bien, pues ya estamos aquí en una misión de rescate de supervivientes. Antes de buscarnos el lío con los cáscaras, vamos a enseñaros un poquito cómo funciona la escopeta. Fijaos el diseño de este escudero. Vamos a disparar desde la cadera, fijaos. La velocidad de recarga. No está nada mal y el sonido es espectacular. Tiene un sonido como de cañón. Es realmente una chulada. Fijaos cómo hemos dejado finalmente las estadísticas de esta escopeta. Fijaos, con esas tres ventajas de incremento de daño crítico en las estadísticas y gracias al escuadrón que hemos conseguido montar, nos ha quedado una probabilidad de crítico. Prácticamente una de cada dos balas, una de cada dos disparos, va a ser un crítico. 47,5% de probabilidad y un 390% de daño de golpe crítico. Lo que es una auténtica salvajada teniendo en cuenta que todavía nos queda bastante recorrido en cada una de estas tres ventajas. Hasta el 135% de daño crítico máximo que tendrían estas ventajas en su nivel naranja, su nivel legendario. Así que, fijaos la cantidad de recorrido que nos queda todavía. Vamos a tratar de buscar algún cascarita por aquí para probar el arma. Ya sabéis que nuestras pruebas en estas guías iniciales no pretenden precisamente maximizar todo lo que puede llegar a dar el arma. Solamente la subimos a nivel 82, etc. Y se trata de comparar los daños que hacemos. Solamente que seáis capaces de ver cómo funcionan para que veáis si os interesa haceros con el esquema. De todas formas, esta build con un soldado de la clase asaltante me parece que es bestial. Es muy recomendable y cuando terminamos este gameplay os daré algún consejo para que cualquiera de vosotros os lo podáis también montar. Fijaos el golpe a la cabeza. Fijaos el crítico. Es impresionante esos 97.000. Teniendo en cuenta que, como sabéis, no tenemos ni siquiera montado un... Una ventaja de energía, ¿eh? Estamos en físico. Y son realmente impresionantes los golpes, ¿vale? Impresionantes. No estoy seguro de tener clara la cifra que nos ha salido ahí. Luego cuando revisemos el vídeo, al final echaremos un vistazo, pero ha salido una cifra que yo creo que ha sido realmente tremenda. Ha sido brutal. Bueno, vamos a buscar algo de flor azul para poner aquí a nuestro amigo. Rescatar a nuestro superiente. Fijaos el empuje, ¿eh? Donde hemos mandado a este señor. Que ha sido realmente impresionante, ¿de acuerdo? Vamos a intentar apartarnos del recorrido de este joven. Fijaos los críticos, ¿eh? Otro crítico realmente gigantesco. Y con la ayuda de la torreta, la verdad es que nos ha durado un par de tiros. Ese es más. Es muy divertido realmente la utilización de la escopeta por cuanto tienes que tener muchísimo cuidado al apuntar. Evidentemente con esa velocidad de recarga que habéis visto la cadencia realmente es baja. Así que tenéis que tener cuidado con quién apuntáis o cómo apuntáis para no desperdiciar cada uno de esos tiros, ¿eh? Pues realmente, como digo, esta escopeta se va a convertir muy probablemente en la nueva escopeta principal de mi personaje, de mi velociraptor, al que tanto cariño le tengo. Y desde luego, si podéis haceros con esta escopeta, desde luego os aconsejo que vayáis a estos... Fijaos otra vez la cifra esa gigantesca, que es para no creérselo, ¿eh? Fijaos esas cifras que estamos alcanzando que son realmente brutales. Y cómo hace desaparecer a los cáscaras el golpe, ¿de acuerdo? Fijaos por otra parte... La capacidad que tiene de penetración el arma, porque disparas a un cáscara y te cargas varios. O sea, vamos a ver, vamos a intentar alinear estos dos. Vamos a ver. Estás haciendo... Sí, 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 sí. Este arma está haciendo daño absolutamente a todo lo que se nos pone por delante, ¿eh? Fijaos ahora. Vamos a ver. Efectivamente, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, como siempre, recordaros que tenéis a vuestra disposición estas misiones diarias. Que os van a servir para ir consiguiendo, lógicamente, más billetes de copos de nieve. Durante estos días de Navidad, así que no dejéis de hacerlo si queréis tener las posibilidades incrementadas. De ir consiguiendo vuestros esquemas a través de esas... De esas llamas, ¿no? Por cierto, una de las... Como nos decía uno de los subs... Hay una de las misiones... Eh... Bueno, os pedía que lo recordáramos. Hay una de las misiones de Navidad que te van a permitir, precisamente, elegir entre algunos de los esquemas estas armas medievales. No se recuerda, amigos, si era la segunda misión, posiblemente. Nosotros, como nos vemos haciendo casi del tirón, prácticamente ni nos damos cuenta. Pero creo que es la segunda, precisamente, lo que hace es permitirte elegir algunos esquemas. Así que no depende tanto de la suerte que tengas a la hora de hacer las llamas, ¿de acuerdo? O de conseguir las llamas, sino directamente de que seas capaz de, lógicamente, de terminar esa misión. Que era muy fácil, pero que no sé si era de los abetos, me parece. Era de conseguir algunos abetos perfectos o algo así. Y al finalizar, te da la oportunidad de elegir entre tres de los esquemas de las armas medievales. Cosa que te recomiendo absolutamente. Bueno, pues como decíamos antes, después de que le hayáis echado un vistacito a cómo funcionan estas escopetas, escudero... Eh... Lo que vamos a hacer va a ser pasar a... Daros algún consejo para fabricaros esta... O montaros esta build de soldado asaltante. Porque muchos me dirán, ya, pero es que no lo tengo y tal, no puedo conseguir el velociraptor. Eh, pues sí, hay una forma, desde hace muy poquito tiempo, hay una forma de conseguir uno de los mejores soldados del juego. De la forma que os iba a explicar en cuanto pasemos al siguiente segmento del vídeo. Y al final dejaremos, como siempre, para ver nuestra infografía y daros nuestra nota global sobre el escudero. Vamos allá. Por cierto, antes de que se me olvide, recordad que un velociraptor asaltante o cualquier soldado de la clase asaltante... Tiene una característica fundamental. Como decíamos antes, cuando repasábamos así rápidamente sus ventajas... Se trata de que cuando recargas, tu velocidad de movimiento se incrementa durante unos segundos. ¿De acuerdo? Así que fijaos qué pasa con un arma como esta que solo tiene un cartucho en el cargador. Si disparo... Fijaos cómo de repente incrementa la velocidad de movimiento durante estos segundos. Es decir, por cada disparo vas a ver incrementada tu velocidad de movimiento. Así que ya lo sabes que es una forma muy buena de, como ves, mira, otra vez, de ir recorriendo el mapa con velocidad incrementada. Respecto a la forma de conseguir ese soldado de la clase asaltante especialista en escopetas a la que me refería hace un momentito. Si os recordáis, hasta hace muy poco tiempo solamente era posible reclutar los personajes, los héroes que estaban precisamente en esta zona del libro de colección. ¿Vale? La zona de héroes. Sin embargo, desde que, como sabéis, han introducido armas y héroes de algunos eventos pasados en las rotaciones habituales normales de las llamas y demás. Fijaos qué pasa con estas personas de expansión. Los héroes de la zona de la tormenta, los héroes de chatarreros. Igual exactamente que las armas hidráulicas o las armas de chatarrero. Cuidado con esto. Es posible también investigarlos o reclutarlos, ¿de acuerdo? De libre colección. Esto es una auténtica pasada porque este personaje, aparte que tiene un diseñazo espectacular, ¿de acuerdo? Esta cazatalentos asaltante ahora puede ser tuya por 120 manuales de entrenamiento y 100 flujos legendarios. Este personaje de escopetas es una auténtica pasada. Es exactamente igual que el velociraptor que has estado viendo en el gameplay anterior. Y, de hecho, podrías reclutarlo dos veces. De tal forma que podrías jugar con tu personaje principal, subido todo lo que puedas. Y otro más como apoyo para conseguir exactamente las mismas estadísticas de incremento de golpes críticos que hemos visto antes. Gracias a esta bonificación de incrementar el índice crítico con escopetas en 18. Acuérdate que pone 8 porque, evidentemente, está sin evolucionar. Está en nivel 1. Ahora está en nivel 3. Ya te va a dar ese 18 incremento de índices de crítico, ¿vale? Así que ya lo sabes, si quieres tener exactamente o jugar con la misma build de escopetas que acabas de ver en ese gameplay, solamente tienes que reclutar dos veces, ¿de acuerdo? Este personaje que es una auténtica pasada. Si ya tienes un asaltante, pues solamente tendrías que reclutarlo una vez. Evidentemente, si ya tienes dos, pues no te haría falta porque te va a encantar, como te digo, esta build de héroes con esta escopeta escudero que es un auténtico monstruo como acabas de ver. Muy bien, pues para terminar, como siempre, la nota que le damos, evidentemente, a este escudero entusiasta es una escopeta brutal. No habíamos visto una cosa igual debido precisamente a esa facultad que tiene de poder ser adaptadas. Tres ventajas, nada menos que un incremento del daño crítico. Como con lo que ves, hemos construido además con esos soldados de la clase asaltante una build absolutamente brutal que tú también puedes construirte y que desde luego te recomendamos por divertida y sobre todo por efectiva. Os hemos dejado algunas notas en la zona de la izquierda. Los héroes son los que se recomienda y también, evidentemente, nuestra recomendación acerca de si la puedes o la debes mejorar o no. Pero desde luego nuestra recomendación desde ya es que te hagas con el esquema y te la subas porque esto, señores, es absolutamente un nuevo estándar en las escopetas, un nuevo top, una nueva arma que va a poner el D-stone muy alto en lo que se refiere al mundo de las escopetas en el futuro de Fortnite salvar el mundo, evidentemente. Bueno, como veis, nuestra sensación general con el arma no puede ser mejor. Así que teníamos muchísimas ganas de compartir con vosotros este vídeo para que vosotros también podáis disfrutar de todo ello. Como siempre, muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros y muchas gracias por la interacción que tenéis con Aireon y conmigo en los canales de Twitter, Instagram y por supuesto en los comentarios de este vídeo. Por supuesto, cualquier impresión, cualquier duda o cualquier sugerencia de modificación de este arma o en otra combinación de ventajas, por favor, déjanoslo en los comentarios de los vídeos para que todos seamos capaces de aprender, que es lo que más nos gusta sobre este juego, las posibilidades enormes que tiene de personalización y adaptación a nuestro estilo de juego, que es una auténtica maravilla. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a todos aquellos que nos estáis apoyando en este evento de apoyo a un creador de contenido en Fortnite salvar el mundo y recordad, entrar para recoger ese regalo, esa llama es Morgasburg. A nosotros, por cierto, que sepáis que nos han tocado nada menos que dos subvivientes legendarios que nos van a venir de maravilla para mejorar nuestro poder de base. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre.